Un poquito, unos minutitos más, para hablar un poquito de lo que está pasando a nivel político. Hubo algunos roces fuertes entre la gente del Intendente Germán Alfaro y dirigentes del oficialismo provincial. ¿Lo ve que se está disputando de alguna manera ya espacios o posicionamientos de cara a las elecciones del año próximo? Yo creo que él tiene serios problemas internos. Me parece que se está ocupando de los serios problemas internos que tienen en ese espacio político y creo que no se está abocando a la gestión. Yo creo que este es un año netamente de gestión. Si uno ve la ciudad de San Miguel de Tucumán como está, uno puede ver cómo es la calidad de la gestión y de quien la lleva adelante y por consiguiente del equipo que tiene. Si se van a ocupar de las cuestiones eminentemente políticas en este año, que es un año netamente de gestión, por lo menos así lo vemos nosotros, creo que eso no les va a ayudar de cara a 2023. Y las críticas que nosotros podemos hacer tienen que ver con todas aquellas situaciones en las cuales se requiere que se realice un trabajo mancomunado o por lo menos una visión objetiva de cuál es el problema para poder solucionarlo. Y eso no lo encontramos en el intendente de San Miguel de Tucumán, si lo encontramos en intendentes de la oposición en el resto de la provincia. Por lo tanto, esto nos llama la atención y esto es lo que reclamamos muchas veces. Y hablando de lo electoral, algunos dirigentes de...